El secretario de Movilidad y Tránsito en Ocaña está invitando a la población a realizar cualquier trámite con funcionarios de la entidad para evitar estafas por parte de personas inescrupulosas. Estamos teniendo malas experiencias por parte de algunos ciudadanos que llegan aquí a la Secretaría y nos hablan de que algunas personas inescrupulosas se acercan cuando le hacen un comparendo aquí a la Secretaría y empiezan a informarles que ellos le colaboran con el trámite, que con ellos sale más rápido la moto. Y empiezan a evaucarlos y a robarlos. Ya hemos tenido dos casos de ocañeros, los cuales han robado más de 800 mil pesos por un trámite que no vale y cuando van a darse cuenta las personas no han pagado ni el comparendo, no han hecho ni la solución al SOAD ni a la revisión tecnomecánica, pero los estafan y luego retienen los documentos y hemos tenido esa situación con varias denuncias, con varias personas que se acercan acá, pero son personas que llegan y se van al terminal y no son personas que podemos identificar claramente. Según el funcionario, ya han tenido conocimiento de dos casos en donde las víctimas son personas humildes. Por eso invitamos a la comunidad, cuando le hagan un comparendo o tenga alguna situación, acercarse a los funcionarios de la Secretaría. Nosotros le informamos cómo es el trámite, qué deben hacer, cómo deben pagar y no ponerse a hacerle caso a personas que ahora le dicen que le den los recursos para ellos sacarle la moto. Eso es falso y está generando que estén estafando a muchos cañeros y especialmente gente del campo por esta situación. Aseguró que se tomarán todas las medidas necesarias para evitar que más personas tengan que vivir esa difícil situación.